¡Uff! ¡Buena! ¿Aguien? ¿Qué? ¿Dónde lo...? Mmm, compa... Un pinche carameloso anda todo el tiempo queriendo venir por mi mierda ¿Por qué? ¡Hijo de toda su puta madre! ¡Apray de Flanker! ¡Está campeando en el puente! ¡Qué perro! El Fox Wolf, ahí donde yo campeo, ahí en... en ladito ¿De dónde? ¿Dónde? ¿No te está disparando a ver? ¿Dónde? ¡Buena! ¡Fue a tu madre! Otra vez lo tengo ahí en el... ¡Venga puta madre! ¡Venga puta madre! ¡Nada le importa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se la pasa donde mismo! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡De una ráfaga! ¡Eh! ¡Los dos tienen... ¡Los monitos tienen la misma... ¡Mira! ¡Ja! Tienda de bicicletas viene uno! ¡Ah! ¡Oh no! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uno! ¿Dónde está el pendejo ese? ¡Aquí, pues! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Adele! ¡Buena! ¡Buena! ¡Voy a avanzar! ¡Si así se la quiere jugar, voy a bajar! ¡Je! Bien borrado el pendejo Uff, que buena torretilla Tengo el mercado ¿Me mataron? Me mataron No me digas Vamos pues perros Muchos puente, muchos puente A uno por dentro de la turba No te mataron Vienen por Están tanque campeando todo el rato Ahora Creo que es un pinche camperillo de cagado Voy por él No manches Ya no hay nadie De otro lado todos God damn Si no es ese bato Es el polano El enemigo lanzó un counter UAV Realmente counter UAV online Adentro Ahí salió Ahí salió Ahí salió Ahí salió En Cementerio No me matan Ah, está mamando desde mercado No, es que perros No, es que perros Me matan Te pongo el mercado al idiota Tocadísimo 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 Oh Oh, ponte Tocadísimo Oh, te lo vi Dijo, está mamado No, ponte Tocadísimo No, ponte Saben que está dentro de lo que piso No, ponte Ya está ya otra vez el pendejo este Dispare y dispare Voy Voy, voy, voy Mace un pendejo Que cruzó con el baboso Y allá Muerto Buena Ay, güey Acá por fuera Me borraron de un rafagazo No tienen blind eye, güey No tienen blind eye Ninguno de los dos que están ahí Cuanto el baboso ese Ahí, definitivo Mercado Ahí está En fuente Bueno, todo muerto Todo muerto 11-15 ¿Y eso qué está campeando, bro? ¿Usted qué le sirve? Mucho gente, güey UAB No, compa Si ya te asomaste, ya mueres Ah, escopiate un puente Ok Ok Te escuché, me jodas No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Entraron en un hotel bien culiado Ay Me acuesto en un carro Traigo la precisión del fundillo, neta Tras leyendas, amigos, varios Es lo que nos da, no El peor partido del Fox